Hola amiguitos, amiguitos, nietecitos, bueno, 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 espero que la estén pasando bien, que hayan pasado un bonito día, bueno pues se recuerdan que en una ocasión le hice un video de mostrando la ropita del bebé, ahora quiero mostrarle la ropita de este nuevo bebé, les voy a mostrar la ropita que ya no le queda, de recién nacido, ya no le queda, y pues apenas va a cumplir un mes, y acá la tengo, se las quiero mostrar, ok, bueno, aquí pueden ver, pantaloncito, miren, dice, ah, pero quiero que sepan que esta ropita también la uso, una parte de esta ropa también la uso el otro niño, el grandecito, la mitad de esta ropa, y acá tengo un cajoncito, aquí tengo más ropa, o sea que uso la de él, y una parte que se le compró, miren, están pequeñitos, acá dice, a ver, aquí dice, a ver, por qué, donde leí que decía, decía en español, recién, bueno, en mi amor, es recién nacido, esta es una, que la ponemos, y esta es otra, miren, este es el completo, ahí la pantalla se ve grande, pero está pequeño, también es de recién nacido, y este me gusta, porque, cuando recién este nace, noté, no hay que ponerle guantecito, porque está, nada más le dobla, y hace las veces de guante, pero casi no la utilizamos, lo dejamos abierto, para que sus manitas se les entre aire, estos animalitos, de perritos, de gatitos, también está chiquito, miren, acá lo pongo, acá lo pongo, y este es otro, así, cruzado, es cruzadito, también, también todo este, recién nacido, también tiene esos puñitos, así, doblados, igual acá lo vamos a poner, y también está este, también pequeñito, muy bonito, pero ya no le queda, porque este niño, como que va a ser más grandecito, está larguito, o sea, que lo dejo muy pronto, no tiene ni un mes, y ya no le queda, no le queda de lo largo, que de lo ancho, si le queda, pero de lo largo no, hay que jalarle sus manitas, sus piecitos, para ponérsela, así que está, también acá lo ponemos a un lado, y está tu pantaloncito, miren, chiquitito, chiquito, chiquito, que mire, aquí más o menos, lo que, una mano, y cuatro deditos, cuatro dedos míos, de largo, no, es que más o menos, no tengo, pero está chiquito, también, cuando se lo pone, le sobra su pie acá, así, le sobra de largo, así que ya mejor lo saco, y aquí está otra, así cruzadita, también, 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 a este me gustan a mí, esos que son cruzados, porque se me hacen cómodos, ahí está, tampoco, ya no le queda, aquí está uno rojito, también, miren, ahí es como, es traje así como, nada más, como completo, bueno, no completo, nada más para, que esté más cómodo, y abajo de esto, pues, va su pañalito, aquí está otro, es que como tenía ropa del otro niño, pues, se hizo bastantita, miren, este, qué bonito, qué bonito, y qué chiquito, es de perritos, de perritos, miren, pero ya no le queda, no le queda, le sobran sus piecitos, así que ya lo tuvieron que sacar, también esta, este les llaman guansis, ok, este también, este es, hay de manga larga, hay de manga corta, este es de manga corta, y bueno, está otro, acá, pantalón de mezclilla, Estela, muy suavecita, suavecita, tiene sus bolsitas, acá, miren, también está chiquito, no le queda, no le queda, no le queda, la vamos a poner aquí abajo, ya no tengo espacio, acá está otro, miren, qué bonito está, ese tampoco ya, no, este me encanta, manquitas, acá tiene su lechita, y acá una fresa, no sé qué es, parece fresa, este está bonito, 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 este es traje con este, este está muy bonito también, este se le miraba bien, este era de rey, pero ahora lo usó este niño, pero pues ya no le queda, lástima, acá estaba bonito, y aquí está otro también, es que siempre los niños dejan su ropita muy buena, muy buena, casi nuevecita la dejan, miren, qué bonita está, y acá, bueno, aquí está el pantalón que les mostré, y pues bueno, así les podría mostrar más ropa, porque ahí hay más ropa, y como les dije en el cajón, en la cajita que, ahí está, Julieta, la estuvo separando, porque ya le, pues como ya no le queda, pues le estorbaba, y ya mejor la saco, pero ahí tengo una cajita con más cosas, con más ropa, así que esta la voy a quitar, para mostrar más, ya son pocas, pero, acá tengo un estuche de, de, como de limpieza, esto, esto es, la que tiene, para tomar la, temperatura, creo, creo que sí, si no me equivoco, creo que sí, para la temperatura, esta, acá la pongo, y tiene esta, también, este, este es un termómetro, este es un termómetro, esas cositas, ya no, no las, ya no las, conocí, por eso se me hacen, desconocidas, 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 bueno, aquí está, un peinito, también, que este, uno dice, oye, está muy pequeñito, pero, nunca no lo crean, esto sirve, para peinar, los niños, todavía, lo peinamos, con estos, pequeños, está un peinito, también, mira, más grueso, y este es delgado, hace sonidos, pues si, les digo, aquí, el peinito, este, hacemos sonidos, y este, como hacen los sonidos sustosos, bueno aquí le compro una pulserita que esto era de rey que es que según para el mal de ojo, que es que según se la compró para el mal de ojo antes así decían, nada más se la compró pero casi nunca se la puso, miren, una pulserita roja, antes en los pueblos se acostumbraba ponerles algo rojo para que la gente no le hiciera daño según con su ojito de, según un ojito de venado o algo, no sé, ahí está, miren, está chistosa y también acá tiene, tenía más cosas pero ya no, ya no, esta es una lima, esta está grande y esta, qué cosa es, este es un gel, este es para, creo que es para, para los dientes, si no me equivoco, para el malestar de los dientes, aquí está al revés, ahí acá está, eso también acá tiene, hace ruiditos y bueno, estas tijeritas, estas no son de él, estas son mías se las puse a Julieta y ahí las guardó, así que ahí las voy a dejar y esta, se acuerdan cuando estoy haciendo pulseras para enviarles bueno, pues me dijo, dame una para rey y ahí está, le hice esta fascina le hice esta bolsera, el que tampoco no la usa, la uso un ratito pero ya no y este es un estuche que tiene pero no sé dónde está, que es para sacarle los moquitos o algo así, aquí está, bueno vamos a guardar esto otra vez como estaba, tiene otro estuche que quería mostrarles pero no sé dónde está y no quiero hacer mucho ruido porque, aparte de que se escucha fuerte, pues ya saben que aquí hay una persona que está durmiendo y se va a despertar acá lo guardamos, aquí así y cerramos la cajita esta cajita, no sé, es otra cosa es nada más es para lo de la nariz ahorita no la cierro porque se va a ir muy fuerte y acá está un cepillito que ustedes ya habían visto, les mostré cuando lo estaba peinando está muy, muy, muy suave y muy este muy bueno para los bebés para peinarlos y los escuché y así 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 solo a mi faltó mostrarles esta miren pues ya alcé la cámara así que se las muestro aquí arriba ese si está completito ok ese si está completo un trajecito también de recién nacido todos son de recién nacido acá está otro miren ese se le veía muy bonito aquí con su tigre esto si, ahorrocha aquí arriba ese también está bonito acá lo ponemos con nosotros y acá tengo también un pantaloncito chiquito, chiquito ese es completo, miren con su pie, aquí va su pie ok este también se le bajaba ok o sea no le quedaba también, o sea ninguno ok, chamaco, viene grandecito el niño ok bueno pues aquí está otro completo déjenle sugo el cierre porque así no se ve bien este es el cierre ok, ahí está ok, déjenle sugo el cierre ok, sí, ahí está oh, se veía muy fuerte se veía muy fuerte se veía muy chistoso ese también me encantaba este es chiquito está bonito yo no sé por qué yo lo veo bien pero no de las piernitas está chiquito de aquí aquí está chico este está bien este está bien este me gusta vamos a bajar el cierre otra vez así lo estoy abriendo pero mejor que quede cerrado espero que no se haga fuerte ya bueno pues estuve videito ok pequeño montando las ropitas del bebé y bueno pues ahí hay más cositas de él que están allá guardadas y pues no tuve tiempo de agarrarlas todas así que nada más agarré la cajita de ella guardo las cosas las separo mientras después las voy a guardar no sé qué va a hacer con ellas pero bueno tiene que separarlas porque pues no las voy a usar le quedan chiquitas pues ya más adelante les mostraré otras cositas chistosas ok y bueno pues espero que les haya gustado este video y que en este video no hubo saludos hasta el otro y también les voy a mostrar en otro video que me corté el pelo me lo corté miren una colita que me quedó oigan chiquita ahora que el pelo me lo corté yo así que yo no sé cómo me quedó ahora en el otro me voy a me lo voy a soltar nada más me lo corté de largo porque así me lo me lo quería cortar así como rebajadito pero dije me lo voy a dejar así corto nunca me lo he cortado casi pero ahora me lo dejé pero cuando me lo corté como lo tengo un poco así medio ondulado entonces cuando me lo corté pues me lo estiraba y según yo me quedaba acá pero cuando ya me vallé y se me secó bien el pelo pues resulta que no me quedó acá me quedó acá bueno bueno está bien no importa me gustó entonces lo puse a tener así unos días y después si ya no me gusta entonces ya me lo corto rebajadito como otras veces bueno pues espero que les haya gustado este video y saludos a todos abrazos cuídense mucho los espero en antojitos y nos vemos hasta la próxima adiós amiguitos adiós adiós amiguitos adiós amiguitos Gracias por ver el video.